En esta mesa de diálogo estuvieron Cidlai y Cidlai Hernández, senadora de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, Kenia López, senadora del Partido Acción Nacional, PAN, Vanessa Rubio, senadora del Partido Revolucionario Institucional, PRI, el analista y columnista, Juan Ignacio Zavala, y el abogado Javier Lozano. Será un sexenio de muchas consultas y se pedirá la opinión de la gente, señaló al inicio del debate la senadora de Morena, Cidlai y Hernández. Es lamentable que las consultas de AMLO se realizaran fuera de la ley y con muchísimas irregularidades, le contestó la legisladora Kenia López. Al respecto, la senadora del PRI, Vanessa Rubio, dijo que, desde su punto de vista, no han sido ni consultas, ni populares, Juan Ignacio Zavala señaló que a pesar de que en la elección tuvieron el respaldo de 30 millones de mexicanos, las consultas de Morena no son legítimas, estamos en un proceso de transición, cuando AMLO sea presidente se harán para que sean más amplias, le recordó Cidlai y Hernández. El abogado Javier Lozano apuntó que, a su parecer, las consultas son una «tomadura de pelo», ya que, dijo, Andrés Manuel López Obrador ya ha tomado sus decisiones, 30 millones de mexicanos están respaldando el proyecto de nación de AMLO. Ahora se escucha a la gente y por eso se les consulta, argumentó la senadora Hernández. La legisladora panista Kenia López apuntó que el hartazgo y la corrupción fueron claves para que ganara a AMLO. Sin embargo, dijo, están desperdiciando el capital político que los llevó a la victoria, nunca hemos tenido una transición tan activa, quizá tendremos que acostumbrarnos a nuevas formas y nuevas actitudes, afirmó Zavala. Cidlai y Hernández aseveró que nunca había pasado un cambio verdadero y AMLO representa esa oportunidad para el país. Pintará una raya entre el poder político y el económico, apuntó la morenista. El analista, Juan Ignacio Zavala explicó que Morena debe ser cuidadoso a la hora de hacer propuestas para no ahuyentar a los inversionistas y alejarse del autoritarismo. Una ocurrencia que antes podría causar una carcajada hoy causa una caída estrepitosa de la bolsa mexicana de valores, aseguró Javier Lozano. La senadora Cidlai y Hernández recordó que Javier Lozano fue uno de los partícipes en la extinción de Luz y Fuerza del Centro, durante el gobierno de Felipe Calderón, lo que dejó en el desempleo a Más de 40.000 empleados. Una decisión responsable y valiente de Felipe Calderón fue liquidar a Luz y Fuerza del Centro, pues era un organismo corrupto y que daba pésimo servicio, respondió el abogado. Incluso Lozano dijo que, si tuviera la oportunidad de liquidar a un organismo como Luz y Fuerza del Centro, lo volvería a hacer. En el tema de la instalación de superdelegados, Kenia López dijo que va a ser la cuña de presión para un gobernador electo constitucional. El analista Juan Ignacio Zavala aseguró que AMLO va a tratar de retener todo el poder, pues es un hombre al que no le gusta la transparencia ni la crítica. Corremos riesgo de que los delegados de AMLO se conviertan en gobernadores con un poder enorme y absoluto, señaló la senadora Rubio. En las conclusiones del debate, el columnista Zavala explicó que va a ser una nueva época política, donde espera que la gestión gubernamental no se vea tan atrofiada con ideas arrebatadas. Morena debe entender que comienza una nueva etapa para México, por lo que se deben dejar de lado los prejuicios y fomentar la unidad, apuntó Vanessa Rubio. La palabra con la que va a empezar el próximo gobierno es esperanza, concluyó la senadora Zidlai Hernández. Con información de si me dicen no vengo map LLH. ¡Suscríbete al canal!